... Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. En principio, gracias, Tony, por tus palabras. Gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Gracias a confiar por este honor de poder estar aquí junto a ustedes y a gran parte de la comunidad de las creaciones públicas de Latinoamérica. Me han pedido que hable sobre, bueno, una de mis especialidades que son la comunicación con el uso de la tecnología y los derechos humanos en esta oportunidad, comunicación y tecnología en el ámbito del turismo, con algo que tenemos constantemente en nuestra mano y que de a poco te voy a ir hablando y todo lo que te voy a ir diciendo lo voy a ir solventando, apoyando con estadísticas, con fuentes que vas a ir leyendo, más los 25 años que hace que me dedico a esto y que cuando empecé a hablar de videítos acá en la República Argentina y en Latinoamérica, allá por el 98, 99 y después cuando aparece YouTube, hablaba de videos, de cómo había que tratar de difundir por videos y me decían, pero yo qué, y me trataban como loco. Hablaba de los MP3, que después salen mucho más rápido e inteligente que seguramente nosotros en este aspecto. Cuando yo hablaba de audios y de los archivos, MP3 registra la marca como MP3, como lo que comúnmente hoy conocemos, sinónimo de MP3, audio, pero es una extensión de archivo. Así que vamos a hablar y a ir transitando un poco por lo que tiene que ver con la comunicación, el turismo, pero con el uso de la tecnología y cómo hoy nosotros estamos realmente viviendo. Lo vengo sosteniendo hace rato, disculpen que algunas cosas se deformen, esta presentación estaba online, pero bueno, la conexión no es tan buena así que la estamos adaptando. Lo vengo diciendo hace muchos años, digo, ¿cómo está basada tu estrategia de comunicación? Si es que realmente tenés una estrategia de comunicación o pensás que es una estrategia de comunicación. No voy a hablar de estrategia, porque el maestro sobre la estrategia estuvo aquí recién hace un rato, gran amigo y que admiro, Rafael Alberto Pérez. Él habla de estrategia. Hoy yo al menos te digo, dentro de lo que es la movilidad, del dispositivo móvil, y te lo defino. Voy a hablar del dispositivo móvil no solamente como un celular, sino también como una tableta. O como un libro electrónico, el famoso Kindle, el famoso e-book. Todo aquello que es portable como dispositivo móvil está conectado. ¿Cómo está esa táctica de comunicación, esa estrategia? Estrategia rápidamente la defino como tener un objetivo y los cómo, los cómo llegar a ese objetivo. Te decía antes, la estrategia de comunicación en tu empresa, con tus clientes, empresa pública o privada, ¿la tenés? O la vorágine diaria, y lo digo por experiencia, o la vorágine diaria que nos impone el día a día, la responsabilidad, el correr, no nos permite tener esa planificación que tiene que ver con la estrategia y poder hasta llegar a tener evaluaciones. Pero sigo. La movilidad para mí hoy es prioridad. De hecho, sería noticia, si les digo a ustedes, por favor, que no lo hago para no molestar, si les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes no trajo celular, smartphone, teléfono inteligente, móvil? Y esa sería la noticia, que haya alguien, que no creo, que levante la mano y diga, yo no tengo ningún dispositivo móvil hoy aquí presente. Lo cierto es que, y no voy a decir nada nuevo, la movilidad está presente, ¿la estás teniendo en cuenta? Y te lo voy a machacar mucho, te lo voy a insistir mucho. Por eso digo que es prioridad en toda tu estrategia, tratar de ir pensando, dentro de estas tácticas de comunicación que componen tu estrategia, si la movilidad la tenés presente. Y te voy a ir demostrando por qué, por qué nos acompaña todo el tiempo, por qué me enojo si me lo olvido, por qué me enojo si se acaba la batería, por qué tus públicos, sí, lo dije en plural, antes hablábamos de un público, ¿te acuerdas? Pero la tecnología, a partir del advenimiento 97, 98, en Latinoamérica, que es los países donde me muero y donde así ha sucedido, hizo que nuestros públicos, o el público que conocíamos antes como un todo, hoy, pueda ser fragmentado, atomizado, separado, dividido. Que la pregunta, y son todas retóricas, ¿eh? La pregunta es realmente, ¿pensás tus públicos, como acabo de decírtelo? Fragmentados, divididos, atomizados, ¿los estás tratando como tal? ¿O seguimos tratando a nuestro público, con este uso de la tecnología, como un todo y difundo, como era antes, ¿te acordás? Sí, canal unidireccional, donde hablábamos arriba de una tribuna, como lo estoy haciendo yo en este momento, y solamente difundíamos a ese todo. Después hablamos de personalización, después hablamos de qué más puedo hacer yo atomizando a mis públicos, que seguramente lo sabés, incluso muchas de estas cosas que te voy a ir hablando, y que van a venir a la superficie, de hecho las tenés. Pero vuelvo retóricamente a preguntarte, ¿las tenés? ¿las concebís? ¿las estás ejecutando? O mejor dicho, tu estrategia general o esas tácticas, ¿las estás ejecutando teniendo en cuenta lo que impera el escenario hoy en día? El colectivo social imaginario, el uso y costumbre de ellos, tus públicos, los tuyos también, ¿eh? Porque si no, seguimos siempre con lo mismo. Y si no, seguimos tratando a ese público como un todo, pensando que es un canal unidireccional, no entiendo el ida y vuelta, lo que hoy pasa con tu vecina, tu tía, tu abuela, tu prima, tus colegas, tus pares, donde hay un camino de ida y vuelta, donde lo que más se exige es interacción de las dos partes, del público y de la empresa. La mayoría de las empresas, hoy, 25 de septiembre, que no me equivocarme, 25 de septiembre del 2018, hoy, todavía, la mayoría de las empresas no responden los comentarios, los elogios, las críticas, la interacción de sus públicos. Esto es estadísticamente hablando. Entonces, no podríamos dejar, y te lo voy a ir demostrando durante toda esta charla, el porqué de la movilidad es prioridad, voy a poner el casi en todas las tácticas de comunicación. Simplemente, datos, para ir apoyando todo lo que te voy a ir contando. Tengo muy poco tiempo, me dijeron que son 20 o 25 minutos para un espacio de preguntas y respuestas, así que voy a hablar lo más rápido posible, tratando de explicarte, pero no profundizando mucho en algunas cosas. Conexiones móviles de algunos de los países de Latinoamérica, dónde podrás ver la diferencia, la relación, la influencia que hay de las conexiones en una población. Sí, de tus públicos, exactamente. De cómo estamos hoy con eso que tal vez sería una extensión de nuestro cuerpo ya, ¿no? Y no sé cuánto más, ¿no? Quizás en algún tiempo, como esta famosa serie Black Mirror, que está contando lo que podría llegar a ser en el futuro, no lo tengamos insertado en nuestro cuerpo, alguna conexión o alguna aplicación con respecto para poder comunicarnos. Este es un escenario en el cual estás leyendo, trato de no leer los slides para no aburrir, pero mientras vos lo vas leyendo, vos comentando. Este es el escenario en el que estamos hoy. Este es el escenario en el cual hoy nos encontramos como empresa inmersa, como consultores y asesorando y trabajando para nuestros clientes. Donde todo esto que estás viendo acá se da. Ah, el tema es si en la publicidad, en la compra y venta, en el marketing, en las relaciones públicas, en la comunicación, lo voy teniendo en cuenta. Muchos veo en empresas pequeñas, medianas o grandes, a algunos colegas también que están viviendo el reinado de las redes sociales, pero como un canal solamente de difusión y publicación. Y no como un entendimiento del uso y costumbre del entender la experiencia de usuario también, la de tus clientes. Del estar abierto a la recepción, no sólo de elogios y comentarios positivos, sino también de críticas, de las cuales voy a aprender para poder perfeccionar mi servicio. Donde puedo llegar a entender, un poquito reflexionar dónde estamos parados. Intelectual, siempre digo a mis alumnos o en conferencias, no es aquel que lee todos los diarios o escucha las noticias. Intelectual, no porque lo diga yo, sino por definición. Es aquel que puede criticar la realidad, que la puede reflexionar y no decir cosas obvias. El que puede dar una vuelta de tuerca a algo en particular. ¿Cuáles son los fenómenos que vivimos hoy en día? Que nuestros públicos están utilizando. Esto no es solamente un curso de un momento, esto es una actualización. Lo estamos haciendo acá. Esto es una actualización constante del día a día, si no quiero quedarme en el intento o no quiero quedarme rezagado ante mi competencia. Sigo sosteniendo el por qué la movilidad del dispositivo móvil es una cuestión de prioridad en toda tu estrategia. Esto es un estudio que se hizo, una investigación que hicieron dos universidades. Encerraron a un grupo de personas por 10 minutos, escuchá lo que te digo, 10 minutos. Las invitaron a hacer una investigación, no les dijeron cuál. Las encerraron en una sala de esperas y le dijeron que por favor, vale la redundancia, esperaran. Nada más. Como cuando estás en una sala de espera de un odontólogo. Como cuando estás en un vuelo y no hay conexión. En la mayoría de los aviones, por ahora no hay, en algunos ya sí. Donde comúnmente le decimos reina del tiempo muerto. Que hago un paréntesis y antes de seguir con esto digo, ¿cómo tenemos pensada nuestra estrategia para con nuestros públicos, el tuyo también, el tiempo muerto? El donde nuestros públicos están sin hacer nada. Cierro paréntesis. Entonces, simplemente observación, ¿no? Observación en la investigación, como cuando haces una tesis de observación. Y la observación dio como resultado que los hombres aguantaban apenas, promedio, 20, 21 segundos sin mirar el celular. Y las mujeres, 57 segundos. Cuando les preguntaban cuánto pensaban que habían estado sin tomar el celular, sin tomarlo y poder mirarlo, levantarlo, decían que entre 2 y 3 minutos. Cuando digo cuál es el fenómeno social que estamos viviendo, te invito a esto. A que realmente estemos actualizados y pensando estos usos y costumbres. No el tuyo solamente, el del colectivo social imaginario. En donde podamos sacar conclusiones, compartirlas, discutirlas, le llamo discusión al intercambio de ideas, discutirlas para una mejor proyección o ejecución de un plan de comunicación. Esto es lo que le pasa a tus públicos, con el celular en la mano. Es retórico, no me contestes. Pero, ¿qué estás haciendo respecto a este uso y costumbre? De hecho, ¿cada cuánto mirás tu celular? Y en este momento, incluso tal vez te equivoques, pienses como ellos, que lo tomás cada 2 o 3 minutos y no cada 20 o cada 50 y pico de segundos. ¿Qué pasa cuando te lo olvidás? Pará, ¿podés olvidarte en el carro, en el automóvil, en el bus, en el colectivo, en el tren? Tal vez ves a tu sobrinito o tu hijo, que llamás por teléfono rápido desde un fijo y le decís a tu pareja, no, carlo. ¿Qué haces si te olvidás el celular? Llamás a tu pareja y le decís, desbloquealo y contestame las cosas que me vayan llegando. ¿Por qué te reís? ¿Qué pasa si te lo olvidás? ¿Nomofobia? ¿Fobia a olvidártelo en tu casa y que esté tu pareja? No, volvés, te podés olvidar la billetera, la cartera de la dama, el peine del caballero, las llaves. Podés olvidarte las tarjetas del crédito, pero que Dios nos ampare y no nos olvidemos el teléfono móvil. ¿O no? Esto le pasa a tus públicos también. Esto es conocer a nuestros públicos también. Pero tratar de ver la posibilidad de tomar ventajas de estas cosas. Incluso este gráfico me pareció una barbaridad. Te acompaña al toalete, al baño. Y fíjate qué pasa con el celular y dependiendo la situación. Sin celular, con celular, celular con señal y no te digo nada, celular con señal y enchufado cargando baterías. Muy bien, estos son nuestros públicos y seguimos adelantando. Comunicación, turismo, uso de la tecnología. Si te toca asesorar a agencias, como me pasa a mí, que tengo algunos clientes, agencias de turismo, es un desafío, es un desafío importante porque como te pasa a vos, le pasa a todos los turistas, con el celular ya están haciendo muchas de las cosas. Tal es así que la importancia para mí del teléfono móvil en vos, y ahora te hablo como colega, es importante que cuando me preguntan qué celular me compro, y si me lo pregunta un colega que debe trabajar con el teléfono móvil, siempre les digo, comprate el mejor, pero es re caro, sí. Pero decime cuánto haces con el teléfono móvil hoy. Hace 20 años atrás yo lo usaba para hablar por teléfono nada más. Hoy creo que vos, vos también y yo, lo que menos hacemos es hablar por teléfono. Pero, ¿qué hacemos o cuántas cosas hacemos? Digo, a ver, pensemoslo en voz alta, no me lo digas, no te voy a molestar, pero yo te nombro algunas. GPS, ofimática, documentos en la nube, de Word, de texto, hojas de cálculo, correo electrónico, mensajería. ¿Te acordás cuando íbamos viajando por ahí y llevábamos? En una mochilita o en un bolso o en un moral, llevábamos. Llevábamos cámara de video, aquellos que podían. Llevábamos también cámara de foto, ¿te acordás? Cámara de video, cámara de foto, además el celular. Hoy la cámara de video y la cámara de foto es mejor de las que tengo tal vez en casa en mi celular. Así que puedo grabar. Yo antes, tengo 48 años, así que entendeme esto, que voy comprendiendo en cuanto a la transición, que todavía muchos no la asumen. Yo tenía el famoso grabador de periodista. Y lo veo a veces guardado en mi casa y me agarro unas ganas de llorar. Todavía no pasó hace mucho. Y mi hijo o mi hija me dicen, ¿qué es eso? Viste, me dan ganas de mirarlo y hacer el mejor revés de Federer, de la historia. Y a veces me explico, a veces me digo, estoy concentrado, anda para allá. Cassette mini, cassette grande. No te digo cuando mi mamá me regala el grabador más grande, no el periodista más grande, pero tenía micrófono que salía con un cable. Lo que te pregunto es la transición de la tecnología. Viene del 97, 98. Te lo pregunto a vos, pero a vos allá también. La transición. No te la pregunto a vos si tenés 20 o 25. Te la pregunto a vos si estás arriba de los 30 para arriba. ¿La estás haciendo? ¿O seguimos conduciendo a nuestro equipo, trabajando en nuestras estrategias, ejecutando un plan con la metodología de antes y con las herramientas nuevas? Escuché esto que te voy a decir. Mirá, antes me pasaba, calculo que a ustedes también, antes me pasaba que había o teníamos decenas, cientos de ideas. ¿Pero sabés dónde estaba la dificultad? En las herramientas carentes que teníamos. Había carencia de herramientas para poder ejecutarlas. Hoy, y desde hace algunos años, se da la inversa. Hoy tenemos cientos, miles de herramientas, algunas conocemos, otras no. Para poder ejecutar, pero ¿qué nos faltan? Ideas. ¿Porque somos poco creativos? No. No. Seguramente te gusta estar en forma, te gusta salir a caminar, haces ejercicio, te cuidás, entrenás, ejercitas. Lo que tal vez nos falta es, así como ejercitamos nuestro cuerpo, tal vez ejercitar un poquito más nuestra mente, que nos sirva para poder improvisar. Improvisar, no te confundas, improvisar no es inventar. Improvisar es consecuencia del conocimiento que aunás y surge tal vez una idea. Tal vez nos falta un poquito de esto. En nuestro momento laboral, en nuestro momento laboral, en el tiempo muerto. Te estoy hablando como colega, te estoy hablando de par a par. Donde pueda leer y que me creen más dudas. Ojalá de acá, después de mi conferencia, te vayas con muchas más dudas de las que cuando empecé a hablar. Esto tal vez nos está pasando y esto es nuestro público en turismo o en cualquiera de las otras. En cualquiera de las otras ramas, aristas o industrias en las cuales te toque. Hay algo fenomenal, colega, que lo digo con pasión y con amor en el corazón, a DIRCOM, la comunicación y las relaciones públicas. Nuestra profesión es necesitada, es transversal, y te felicito, es transversal a todas las demás. No hay quien necesite, quien no necesite relaciones públicas o comunicación. El que diga que no lo necesita, está ignorando el tema y bienvenidos a aquellos que se den cuenta rápido para nosotros poder asesorarlos, porque la ventaja es distinta. Con la tecnología esto se hace posible, pero no solamente se hace posible la demanda de nuestros públicos durante todo, el antes, durante y el después de un proceso, sino que a nosotros nos exige tener una suerte de profesionalismo, una exigencia de ejecución, de perfeccionamiento en cuanto a nuestro servicio. Y ahí tenés que estar, no es sólo de 9 a 18. No estoy diciendo contestar comentarios en la madrugada y demás. Hay horarios que tienen que estar bien planteados y esa es la tensión. Pero desde tecnología podés dar servicios en los cuales a un turista podés compartirle una carpeta en la nube, en el cloud, en el ciberespacio, en internet, como lo llames o lo conozcas, una carpeta donde tengan toda su documentación y sus vouchers para que pueda ingresar en el horario que desee. El tema es saber si vos hoy estás trabajando en la nube. O si tu oficina, la tuya cómo está, si tu oficina, si te pido un presupuesto, paper, resumen, discurso, comunicado, texto, me digas, uy, son las 8, Juan, pero mañana apenas llego, a la mañana temprano te lo envío. Si todavía estamos con ese tema de que el material lo tengo en la computadora de la oficina, computadora, computador, ordenador, de donde provengas o como le llames, estamos atrasadísimos, no atrasados, muy atrasados. Hoy debe estar en la nube, al final te lo voy a mostrar un poco, debe estar en el cloud. En este momento, si te están llamando de tu oficina, de tu empresa, en este preciso momento y te piden algo, tenés que poder resolverlo sin salir de aquí y con documentos en la nube. A tus compañeros, a tus padres o a tus públicos. Y estamos con la realidad aumentada. Si a veces me pasó un slide, no me habrá dado cuenta. La realidad aumentada es una de las tendencias que hoy tenemos en la sociedad. No es nuevo. Ahora te comento. La realidad aumentada es algo que tiene que ver con, mientras estás leyendo, la posibilidad de ver un agregado, algo, a partir de una pantalla. Pantalla de televisión, de cine, pantalla grande, televisor o dispositivo móvil. Lo que se está poniendo de moda es el tema del dispositivo móvil. Es agregar algo a lo que puedas llegar a estar dando información. Pero fíjate que no es nuevo. Que se esté poniendo en boda, de moda, se esté popularizando ahora, es también gracias a que los dispositivos móviles que te decía hoy, tratá de comprarte, así sea el más caro, en cuotas, en 6, 3, 6, 12, 15 o 50. Comprate el mejor porque vas a ser parte de tu trabajo en todo momento. Ya en el 77 se usaba. Pero hoy, gracias a los dispositivos, podemos tener tácticas tendientes a la utilización de la realidad aumentada. Ahora, todo lo que te voy hablando, excepto el celular que es caro, todo lo que te voy comentando, y te voy a comentar en este tiempo hasta que me permita la cantidad de minutos que tengo, es a bajo costo. Yo no te estoy hablando de grandes presupuestos. No te estoy diciendo que la inversión es grande. Solo digo que la inversión de leer, actualizarse, es lo que están haciendo hoy, insisto. Esa es la gran inversión. Pero económicamente hablando, el tema de poder ejecutar, eyectar tácticas de comunicación con el uso de la tecnología, no son caras. En el 77, con la Guerra de las Galaxias, ya en los comienzos del 2000, otra película bastante recomendable, Minority Report, también la usan en esta película. y a ver si puedo pasarte un video muy cortito de cómo se está utilizando hoy la realidad aumentada en el turismo. ¿Hay audio para el video? No, pero no está... Ah, ¿es ese? No, no te preocupes, pongo esto acá, mirá. Ahí está. Fíjense ustedes cómo ella está apuntando solamente un folleto que puede ser el folleto de tu empresa con el dispositivo móvil y aparecen hasta videos o textos, o aparecen audios. Traspasá esto a tu táctica de comunicación, para que ya mañana puedas llegar a implementarla. Mirá qué linda idea la del restaurante, o la de un diario, un paper, un newspaper, donde apoyándolo también, extendés, le das valor agregado a la información, al servicio que estás brindando. Acá es como me dicen, mira, mi amor, el activo es porque se sabe cómo hacen este... este plato, ¿no? esta comida. Insisto, ¿esto es caro? No. Hace falta, digamos, un desarrollador, un webmaster, yo siempre lo sugiero, pero lo cierto es que no. Realizar realidad aumentada, no soy programador ni webmaster, aunque trato cada vez de aprender más sobre programación, lo he hecho en casa. Hay aplicaciones gratuitas, hoy hay muy poco tiempo, si no todo esto lo muestro y lo enseño. Hay aplicaciones gratuitas que podés descargarte en tu celular, tu dispositivo móvil o tableta, y realizar, hay millones de tutoriales, y realizar realidad aumentada, ¿dónde? Pensalo, no sé qué clientes tendrás, qué empresas, pequeñas, medianas o grandes, privadas o públicas, pero imagina cuántos servicios podés llegar a dar, desde una simple conexión a Wi-Fi hasta todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, desde que ingresa, hasta que sale desde tus instalaciones. Esto es realidad aumentada, un momento, y lo otro es realidad virtual. La diferencia entre realidad aumentada y virtual es que en la aumentada hay un mix de realidad offline y virtual. virtual es todo virtual y hace falta un dispositivo, como ves en la foto. Son muy baratos, hay desde 15 dólares hacia arriba, por supuesto que también los hay muy caros. hoy lo están usando las agencias de turismo. Mientras pongo este videíto acá para que veas. Pero hoy, por ejemplo, te están mostrando un hotel, te están mostrando una zona donde podés llegar a ir con gafas, como lo ves, esta aquí a tu izquierda, es una de las agencias de turismo que asesoro, y ellos muestran lo que vas a contratar con gafas de realidad virtual. ¿Aquí? ¿Sí? Sí, igual, igual, igual. Sí, igual, igual, igual. La realidad virtual es tal cual vos vemos que se está moviendo detrás. Cuando levantás la cara con las gafas ves el techo, si apuntás abajo ves el piso. Es el entorno totalmente de 360 grados. Voy terminando, me quedan cinco minutos, una pena porque tenía mucho material, pero este punto de la realidad virtual tampoco es caro y lo podés realizar, siempre dependiendo de tus clientes y las empresas que tengas. Hoy hay cámara de 360 grados que están en cualquier comercio, store, tienda, en cualquiera de los países. El costo tal vez es medio caro dependiendo del bolsillo de cada uno. Yo a veces digo, es caro o barato dependiendo del bolsillo tuyo o del bolsillo mío. La cámara, hago así porque es como una pelota de tenis, sale a prox 180 dólares. Dependiendo del servicio que des, podés grabar imágenes, videos o fotos en 360 grados. Claro, de hecho hay redes sociales como Facebook, YouTube, que utilizan y te dan la posibilidad de que subas material en 360 grados. Experiencia para los usuarios, espectacular, porque no todo el mundo la hace. Innovando, llamás, por supuesto, más la atención. Voy avanzando rápido en estos pocos minutos que me quedan. La geolocalización es una de las partes tecnológicas que podríamos usar en nuestra estrategia que de hecho la mayoría de ustedes hoy está geolocalizado. Digo, si vos hoy tenés un dispositivo móvil en tu poder, tableta, celular, el libro electrónico, etcétera, en este momento y estás conectado, muchas de las aplicaciones que tenés ahí, no solamente la telefónica, quien te presta el servicio, muchas de las aplicaciones que tenés ahí te están geolocalizando. No, si yo no le di permiso. Sí, hay muchas, antes, ¿te acordás? Cuando yo era chico, la famosa frase en realidad era algo así como sí querida, ¿te acordás? El hombre le decía a la mujer sí querida, sí querida. Hoy, tecnológicamente hablando, se impuso el sí y acepto los usos de términos y condiciones. ¿Quién leyó alguna vez, no me mientas, por favor, ¿quién leyó alguna vez los términos de usos y condiciones? Es retórico, no te molesto. La verdad es que quizás alguien te encontrá es que lo lee. Pero ahí estamos aceptando muchísimas cosas. La geolocalización es poder encontrar, y voy a terminar con este slide, la geolocalización es poder encontrar, quizás muestre dos más de geolocalización, es poder encontrar a algo, un dispositivo, el tuyo, en un lugar geográfico. Te hablaba de personalización. La geolocalización me sirve mucho para personalizar, para poder venderte, para poder entender qué es lo que vos me vas a comprar, e incluso sin saber que vos me lo vas a comprar. Hoy la tecnología nos provee esto. Saber qué vestido va a comprar ella sin saber que ella quiere un vestido. Pero el rastro digital, algunos le dicen la huella, es tan profundo y tan que se procesa que podemos llegar a eso. Te hablaba de la geolocalización y te hablaba de la personalización. Colegas, hoy por hoy a mí me siguen llegando, ojalá que vos no seas uno, a mí me siguen llegando correos electrónicos que dicen a mí, cuando lo abro dice hola a todos. Hola a todos. Estoy solo, tengo la clave yo teóricamente de mi correo electrónico. ¿Cómo todavía no me pones hola Juan José? Hola Juanjo, para los amigos. Pero ¿sabés qué? Eso no es personalización solamente. Personalizame por mis sentimientos, por mis gustos, por mi ubicación geográfica en el momento en que me encuentre. Y ahí contactame, a mí, no a todos. Vendeme más, como cuando vas a un sastre y le decís quiero la manga más larga, los pantalones más apretados. Bueno, ¿qué pasa en los planes de comunicación, de relaciones públicas, con el uso de la tecnología y a bajo costo? Te debe estar pasando que cuando estás navegando por internet algún navegador te dice tal quiere saber tu ubicación, ¿permitís? Están tratando de geolocalizarte, te hablo de computadoras de escritorio, también pasa en los celulares. Voy terminando, me quedan dos slides de esto de geolocalización. Y acá tenés uno, el tema es saber si los servicios que hoy en día están gratuitos, como los que estás leyendo ahí, estás completando los perfiles de tus clientes a quienes asesorás, estás aportando valor agregado con comentarios, notas, eventos, para que cuando ellos estén por ese lugar que están siendo geolocalizados, fragmentados, atomizados, divididos, tus públicos, puedan recibir esa información, la tuya, la de tu cliente, gratuitamente. Esto es fácil de hacer, no hay que pagar el bitcoin, y no estoy hablando del bitcoin, el bitcoin también lo podés poner en tu tienda, store, pasillos, centros, donde le podés mandar por bluetooth mensaje a los que pasan cerca. Y esta es la última que quería mostrarte, el tema de los que están intermediando en turismo, tu empresa, pequeña, mediana o grande, en cuanto a lo que le ofrecen a las personas, tus públicos, para poder recibir comentarios, elogios, críticas, y que si no tenemos actualizados, nuestra imagen decae. la que se está poniendo muy de moda ahora, que me hubiera gustado hablarte un ratito largo sobre lo que significa esta empresa privada que está a casi 9.000 kilómetros de distancia de la República Argentina, y que incide en nuestra sociedad, que es a quien le preguntás absolutamente todo, no como cuando yo era chico, ¿te acordás, Tony? Antes le preguntábamos a alguien, a algún tío, a algún abuelo, a alguien conocido, sobre algo en particular, siempre había alguien inteligente en la familia, hoy a quien le preguntan para saber algo sobre Juan José Larrea, sobre un producto, o quien pisó por tercera vez la luna, a esa empresa privada que factura más de 50.000 millones por año, pero incide, si yo quiero saber sobre vos. Voy terminando, la pregunta es, ¿cómo estás también en Internet? Yo hoy decidí vestirme así y vos también, después podemos discutir si me he visto bien o mal, ya son apreciaciones. ¿Cómo estás hoy en Internet? Donde no depende el 100% de vos. Si me ofrecés un buen servicio y te voy a googlear, porque voy a hacer eso, no voy a leer la resma de papel que me traes de tu hoja de vida o currículum, depende cómo le llames, lo voy a googlear y lo va a googlear mi secretaria. ¿Cómo está tu identidad digital? Personal y profesional. Esta empresa privada también tiene que ver y nos dice qué debo yo entender, o saber sobre vos. Bueno, podríamos hablar horas sobre este tema. Creo que hay un tiempo para unas preguntas y respuestas. Si no lo hay, porque estamos apremiados por el tiempo, voy a poner mi correo electrónico al final para que cualquiera pueda escribirme. Para cualquier consulta, no solamente de aquí, para lo que necesiten, desinteresadamente, porque siento mucho amor por DIRCOM, por la comunicación, siento pasión por esto, por las relaciones públicas y vivo de la vocación, me empuja. Así que, lo que necesiten, ahí siempre voy a estar. Quiero agradecerles muchísimo la atención que me han dado, espero no haberlos aburrido y un fuerte aplauso para las relaciones públicas, por favor. Buenas noches, gracias. Recomendaciones solamente en el tema de la seguridad informática, por ejemplo, y a veces hay oferentes que ponen fotografías muy lindas y cuando vas a ver la realidad es distinta y eso se puede dar también para estafas, por ejemplo. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Sí? Bueno, estás hablando mucho de seguridad informática y la verdad que tenemos un abanico de inconvenientes de seguridad informática. Digo una muy común que llega a nuestros correos electrónicos cuando el banco al cual perteneces y muchas veces al banco que nunca perteneciste, te manda un correo electrónico diciéndote que hay un blanqueo de base de datos y que necesitamos que ingreses tu número de documento, tu clave, eso se llama phishing, el robo de identidad para luego hacer estafas. En ese sentido, nunca ingreses a una entidad financiera desde tu correo electrónico. Cuando quieras ingresar a un lugar que realmente tiene que ver con cosas muy importantes tuyas, vos tipiás, si es que no lo grabaste antes en tu navegador, Firefox, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Mozilla, Opera, vos tipiás la dirección de donde quieras entrar o si no la tenés grabada en tus favoritos. Nunca desde un correo electrónico, nunca contestes ni llenes formularios con esas cosas. Si la página web tiene que ver con tu empresa, ahí sí necesitamos el asesoramiento de un webmaster de quien nos ayude a tener la seguridad de nuestra empresa para poder lograrlo. Por suerte, hoy las pasarelas de pago de comercio electrónico son dadas por empresas que cuidan muchísimo la seguridad, Paypal, mercado pago, mercado libre, dinero mail y muchas otras, lo cual uno toma un código HTML y lo pone en nuestra página pero se va. Así que en ese momento si estás asesorando a una empresa que tenga pasarelas de pago no habría mucho inconveniente. Bueno, la verdad que de seguridad informática podríamos hablar muchísimo. Incluso, miren ustedes, dependemos tanto de esta empresa privada que les hablaba antes que está a 9.000 kilómetros de acá, que todo depende de eso. Habrán escuchado alguna vez el tema del SEO, Search Engine Optimization. Todo hay que hacer el SEO, las optimizaciones de motores de búsqueda, lo dije en plural, pero en realidad es para un solo buscador que no lo puedo mostrar por falta de tiempo pero les había traído estadísticas. ¿Saben cuál es el ratio, el grado de usabilidad de ese motor de búsqueda en comparación de todo el resto? Tienen el 80 y pico por ciento de búsquedas, escucha esto, mundiales. El segundo buscador más utilizado es Baidu, pero en China. Es como un Google, pero en China. Bing y Yahoo no llegan al 1 por ciento. Bing de Microsoft y Yahoo, ¿se acuerdan que? Era Yahoo el famoso antes, teníamos altavistas, laicos, Ask. Hoy es toda esta empresa que te digo que lleva más del 80 por ciento. Sacó un navegador también por donde navegamos a Internet. De esto no a quien estaba, que era de Microsoft, quedó primero, pero ¿sabés qué te dice ahora? No entres a esta página porque no es segura. ¿Te pasó alguna vez? No es segura, te dice. Ojo que esta página, si te dice no es segura, puede ser la de tu cliente. ¿Y esto qué tiene que ver? Es que cada vez, como pregunta él, en cuanto a seguridad informática, se está luchando por este tema que ahora los dominios y los servidores tienen que ser certificados. Si no es certificado, donde se completan todos los datos del propietario, este navegador te dice esta página no es segura. Y el navegador es utilizado en dispositivos móviles y PC de escritorio por más del 70 por ciento de la población conectada a Internet. ¿Vos entendés la dependencia que estamos teniendo de alguien a quien a mí me da mucho, calculo que vos también, pero la dependencia de alguien que vino con la idea del OpenSewn, del código abierto, del todo de todos, de la dependencia que estamos teniendo en cuanto a esta empresa privada a miles de kilómetros de acá que parece el ente regulador que maneja tus públicos, que maneja tu cliente, que maneja tu imagen digital, personal o profesional. ¿Me seguís? el tema y termino, el tema es ¿qué estás haciendo en relación a esto? No digo de luchar como rebelde argentino que somos, lo digo para los que no son de acá. No, no digo de luchar, se tiene que luchar, pero ¿qué estamos haciendo en base a esto? ¿Lo estamos teniendo en cuenta? Hoy cuando buscás a una empresa, lo tenía para mostrar también, te pone toda la ficha técnica de la empresa que estás buscando con comentarios hechos en Google, Google Maps y Local Guide. Google hoy está haciendo publicidad en la televisión diciéndote antes de ir a tal lugar chequea si está abierto. Incluso te dicen no solo está abierto sino que dentro de una hora hay menos gente. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más. Muchas gracias, saludamos y les pedimos un buen aplauso. Buenas tardes. Gracias, gente. Feliz de la tarde.